Vocal, finalmente el tribunal de Ibir Garzama ha notificado sobre su resolución en contra de la resolución 053. ¿Cuándo recibió el tribunal ese documento y con qué consideraciones tiene? A ver, la audiencia se revisó el pasado 4 de diciembre, ¿no? Desde esa fecha hasta hoy, 13 de diciembre hasta hoy, no se ha notificado la jueza de Ibir Garzama de la Sala Constitucional, ¿no? No ha notificado al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Por tanto, ese dictamen, ¿no? Nuestra respuesta, nuestra postura aún queda pendiente. Me refiero a la postura de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Vocal, y también hubo una resolución hace un par de días acá en La Paz de otro tribunal también de la justicia ordinaria. ¿Tienen conocimiento de ese o tampoco les llegó? A ver, este es otro amparo constitucional que se interpuso en la Sala Constitucional de la Paz, ¿no? En ella, el pasado lunes nos dio 24 horas, esa Sala Constitucional de la Paz dejó sin efecto la disposición cuarta de nuestra resolución de 344, por el que nos obliga, ¿no?, le da en parte tutela en el sentido de que nosotros deberíamos dar cumplimiento, dice la parte accionada que somos nosotros, el TC, dice, debería, debe dar cumplimiento al artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS y PSP, ¿no? Nosotros ayer, reunidos en la Sala Plena, hemos acatado, ¿no?, ese fallo de esta Sala Constitucional y en ese sentido hemos aprobado la resolución 392, ¿no?, por el que se señala que el Congreso, un Congreso ordinario nacional del MAS y PSP, debe tener cumplimiento, debe tener ese previo consenso, ¿no?, de parte de sus organizaciones matrices nacionales, ¿no?, eso es lo que nos señaló el juez, y en esa medida, ¿no?, el Tribunal Supremo Electoral acató ese fallo y dispuso esta nueva resolución, ¿no?, 392, quebrado 2023. Vocal, ¿esto quiere decir que será? A ver, siga, siga, siga. Lo voy a decir en términos más facilitos, populares, ¿no? Por favor, por favor. Es decir, que cuando venga una nueva resolución, cuando exista una nueva solicitud de supervisión, repito, cuando el MAS solicite una nueva supervisión a la elección de su directiva, ¿no?, se va a tener que pedir como requisito, ¿no?, que haya ese previo consenso con sus organizaciones matrices nacionales, ¿no? Eso podrá estar documentado en un acta, ¿no?, en un acta será, será, no sé, un documento, ¿no?, que manifieste que hay consenso entre sus organizaciones matrices nacionales para llevar a cabo, ¿no?, ese Congreso ordinario. Con ese requisito, con ese documento, ¿no?, se va a llenar la solicitud de supervisión. Quiere decir esto, Vocal, le quería preguntar que se ratifica, por tanto, el primer fallo y que corre el plazo para que el movimiento al socialismo convoque a otro Congreso. ¿Eso lo entiendo, Vocal? Así es. En realidad, el plazo para la elección de las directivas es a nivel general, ¿no? Las 166 organizaciones políticas, repito, las 166 del país tienen un plazo de 180 días, un cuarto plazo que amplió el Tribunal Supremo Electoral. Y ese plazo empezó el pasado 7 de noviembre, ¿no?, cuando se notificó a las organizaciones políticas, y concluye el próximo 5 de mayo del 2024. O sea, tienen todo ese tiempo para que puedan las organizaciones políticas, incluido el MAS, puedan elegir sus directivas, ¿no?, conforme a su estatuto y conforme a la ley 1096, ¿no? Entonces, ese plazo está corriendo para todas las organizaciones, repito, incluido para el Partido Político, MAS y PSP. Vocal, ¿puede un órgano ajeno al Tribunal Electoral tomar determinaciones para el cumplimiento de otro órgano, como es el caso del Tribunal Supremo Electoral? Muchísimas gracias, mi estimado Rubén. Me ganaste en la preocupación, ¿no? No puede otro órgano, ¿no?, otra instancia, ¿no?, administrar la justicia electoral, ¿no? La única instancia en Bolivia, el único órgano que tiene la atribución de administrar la justicia electoral, ¿no?, es el órgano electoral plurinacional. Y quiero corregir, se está manejando al Tribunal Constitucional como un órgano, no es órgano. Bolivia tiene cuatro órganos, y el Tribunal Constitucional no es un órgano, el Tribunal Constitucional es una entidad autónoma, ¿no?, hay que revisar la normativa de la ley misma del Tribunal, que no es órgano, repito, es una entidad, pero lo que preocupa es que, me preocupa de sobremanera que se esté dando injerencia, ¿no?, se esté dando injerencia por determinadas instancias que no le competen, que no es una atribución propiamente la administración de la justicia electoral. Ahora, vocal, esto no es, no vamos a decir que sea solo responsabilidad del Tribunal Constitucional o de cualquier otro tribunal ordinario de la justicia, mucho tiene que ver los partidos, porque finalmente son los partidos políticos los que plantean este tipo de recursos. ¿Qué cree usted? De repente hay partidos, hay líderes políticos que no están entendiendo a cabalidad, que el juego electoral es otro, que es otro en el ámbito en el que se tiene que definir si hubiese controversias, si hubiese contradicciones. ¿Qué nos dice de esto, vocal? A ver, hay que poner esto en contexto, ¿no? En este caso existe una figura de un juego cruzado entre ambos bandos, entre ambos grupos. Hoy por hoy el más se ha dividido, ¿no? Existe un ala carcista, un ala evista. Parecería que ninguna de las partes está, no lo toma, acuerda a sus intereses, digamos, los veredictos, los dictámenes que realiza el Tribunal Supremo Electoral. Ante ese fenómeno, ante ese hecho, ¿no? Están interponiendo recursos por aquí, recursos de amparo por allá, están pidiendo la destitución del vocal, en este caso han pedido mi destitución del vocal Tahuichi, hay un memorial que pide por falta muy grave, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy hablando con ustedes, es para ellos, eso es una falta muy grave, no debería yo hablar, en todo caso están pidiendo por ese hecho o mi destitución, ¿no? Entonces estamos en ese sentido. Entonces, lo que pasa es que alrededor de esto se está produciendo una especie de injerencias de otras instancias. Yo voy a, me voy a, me voy a ocupar de aquello, voy a proponer a sala plena, ¿no? Que emitamos, ¿no? Alguna, algún recurso de defensa, porque no puede ser que otros, otras instancias, otros órganos, estén cometiendo injerencia en el Tribunal Supremo Electoral. Esto lo pongo como en el fútbol, en el fútbol la máxima autoridad durante el juego es el árbitro, ¿no? Determina cuándo va a pitar, determina cuándo va a sacar tarjeta roja, amarilla, es la autoridad. No podría otra instancia ajena, ¿no? La Federación Boliviana de Fútbol, no podría un juez ordinario decir que ese fue un gol, no un gol. Yo creo que hay que empezar a debatir, de verdad, hay que poner en regla nuestras atribuciones jurisdiccionales, y en Bolivia la atribución jurisdiccional electoral de la administración de la justicia electoral, repito, de la administración de la justicia electoral, está en el órgano electoral plurinacional, porque el órgano electoral es el garante de los derechos políticos, es el garante de la democracia. Vocal, sin embargo, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral se aviene a esta resolución de la Sala de la Paz para dar paso al cumplimiento del artículo 13 del Estatuto del Movimiento al Socialismo? ¿No podía responder en sentido de que ese asunto es nuestro o algo así? En sujeción, obviamente, a las normas que resguardan sus competencias. Mi estimado Rubén, lo que usted toca es una realidad, pero hay unas reglas de juego establecidas. Señala que por el mismo código procesal constitucional, por la misma Constitución Política del Estado, señala que las determinaciones, las resoluciones de las salas constitucionales son de cumplimiento obligatorio. No cumplirla sería una flagrancia de otro delito. Entonces, nosotros somos de verdad, a nosotros no nos queda otro camino que cumplir estas resoluciones, pero no termina ahí. Evidentemente no termina ahí. Habrá que entrar en un momento, en un debate, no, de si se debe acatar o no se debe acatar una resolución contraria a la Constitución Política. Le ha entrado una llamada vocal, no la estamos escuchando. A ver, ¿ahora sí? Sí. Ahora sí, vocal, siga. Así es. Bueno, le decía que llegará el momento de debatir, no, haciendo un parangón, una línea divisoria, llegará el momento de debatir si se debe acatar una resolución contraria a la Constitución Política del Estado o se debe acatar una Constitución, se debe acatar una resolución contraria a las leyes también. En todo caso, estamos en esa figura sí, dígame. Vocal, estamos entonces en una figura de vacío jurídico considerando de que el Tribunal Supremo Electoral necesita resguardar sus competencias y evitar esta injerencia que usted denuncia. Sí. Además, quiero señalar, mi estimado Rubén, que ante estas anomalías, llamaremos así, personalmente, como vocal, voy a pedir garantías a la CIDH. se están gestando, se están dando fenómenos extraños de injerencia. ¿Por qué lo digo esto? Porque según por procedimiento, mi estimado Rubén, que eso lo sepa, los bolivianos, todas las resoluciones de las salas constitucionales, no, estas salas constitucionales, tienen por procedimiento que enviarse en el lapso de 24 horas después de emitida su resolución para su revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, a su máxima instancia, nuestras salas departamentales, envían a su a su ente mayor. Esa, esa revisión, no sabemos qué resultado va a tener, porque ese resultado toma su tiempo, podrá ser dos meses, seis meses, un año, dos años, pero todo podría ocurrir, ¿no? En ese aspecto, también, se está pensando, al menos, es una opinión personal mía, ¿no? Presentar algunas, pedir garantías, ¿no? A la CIDH. Ahora, Bocal, yo insisto que de repente somos los mismos partidos políticos y son también las personas, los líderes, quienes no entienden esto que usted nos está explicando, de que hay una justicia electoral, de que hay un ámbito electoral en el que estos casos se deben resolver, pero claro, como a mí no me gusta, entonces me busco un juez, voy a un tribunal. O supone que el tribunal va a ir en contra sus... Claro, y yo le digo, en algún caso se ha dado en la historia democrática que tenemos en el país, o se podría dar de que un tribunal ordinario le diga al tribunal supremo, usted me revisa esto y me cambia, ¿y se dio alguna vez? ¿Usted tiene conocimiento Bocal? En los últimos años, ¿no? Estimado Antonio, es verdad, se han sucedido hechos no congruentes con la atribución de un juez de una sala constitucional. Por ejemplo, quiero poner, hay un caso en Tarija, ¿no? Una sala constitucional desconoció la justicia comunitaria, ¿no? La justicia comunitaria eligió un representante ante la asamblea departamental de Tarija, ¿no? Esa justicia comunitaria que nace por normas y procedimientos propios, ¿no? De su nación, Buenayek, en este caso, ¿no? La nación Buenayek. Esa, ese, 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 ese representante al ser, ¿no? Al ser destituido por su, por su comunidad, apeló a una sala constitucional. La, la, la justicia, la, la democracia comunitaria está reconocida, mi estimado Antonio, en la ley, está reconocida en la constitución, ¿no? Pero esa, esa, ese juez, ¿no? Determinó que ese representante, en este caso, Buenayek, se mantenga en el cargo, ¿no? Y, y dio un dictamen. Eh, hace poquito sucedió una cosa extraña en Cochabamba. Eh, uno de los, eh, uno de los postulantes a la, a la directiva, ¿no? A su, a su, a su directiva de administración y vigilancia en el caso de Comteco, ¿no? Eh, se sucedió y interpusieron un amparo, ¿no? Ante una sala constitucional y la sala constitucional después de dos años, ¿no? Esa evacuada al tribunal Azucre, ¿no? Al tribunal constitucional plurinacional que terminó, terminó anulando el proceso electoral. Imagínese después de dos años, ¿no? Se, se haya anulado un, un proceso electoral en la elección de su directiva de su, de su comité de vigilancia y administración. En el caso de Comteco, ¿no? Esa situación se dio, eh, entendamos que, eh, hay una sala constitucional, ¿no? Que se está enfrentando al, el voto del soberano, porque en el Comteco las cooperativas se eligen por voto de sus afiliados. Eh, la ley prevé la preclusión, ¿no? Y así podemos ir señalando, mi estimado Antonio, ¿no? Que se están gestando, eh, ciertas, eh, yo diría, ciertas anomalías, ¿no? Porque a veces un juez no entiende lo que es la justicia electoral y termina en estos fallos. Ahora, insisto también con mi pregunta, ¿no?